muy buenas camperuzos hoy voy a tratar dos temas en el vídeo battlefield y delta force y es que estamos ya en la cuenta atrás para el lanzamiento global de delta force solo quedan seis días y la comunidad ya tiene ganitas de poder probar lo que están viendo y que se está viendo en china la nueva operadora el mapa línea de trincheras el mapa bajo tierra que se llama penetración y el mapa basado en gibraltar solo seis días pero ya se van sabiendo cositas que os pueden ser muy interesantes y es que la cuenta oficial ha posteado esta imagen en la que se ve la localización de los servidores sí sí los servidores que tendremos el día 5 de diciembre en europa tenemos los servidores en alemania y finlandia así que en españa tendremos los servidores más cercanos en alemania y ojo porque en américa tenemos para la parte sur los servers en brasil así que toda latinoamérica países como chile argentina colombia conectarán con servers brasileños y luego tenemos servidores en el oeste de los eeuu en silicon valley y en el este estarán en virginia por cercanía posiblemente en méxico está más cercano a california que a virginia así que posiblemente utilicen estos servers al igual que toda centroamérica en cuanto al idioma ojito que no vamos a tener problema ya que el español está entre los 12 idiomas que hay en el juego y la verdad es que ya tengo ganas de poder oír el juego en español y oír las voces que tienen cada uno de los operadores y ahora vamos con una noticia que hizo saltar ayer todas las alarmas cuando los fans de delta force vieron este comentario de la cuenta oficial donde se daba a entender que un battle royal podía estar en camino podría ser que a futuro llegara un battle royal lo que decir que en una entrevista anterior ya comentaron los devs que actualmente ojo actualmente no se está trabajando en un battle royal así que chicos quitaros pajas mentales actualmente delta force no está desarrollando un battle royal en este mensaje en el que habéis visto sólo se dice que agregarán más modos en el futuro pero en ningún momento dicen que sea un battle royal y si en algún momento deciden meter un battle royal a futuro pero yo digo a futuro yo os digo que ese battle royal el de delta force sería diferente a las experiencias que hay hoy en el mercado pero para que os quede claro chicos actualmente actualmente delta force no está desarrollando ningún battle royal y mañana día 29 llega a china un nuevo paquete llamado bi doctor y todos estos paquetes son de pago yo os lo enseño para que veáis que llegará a futuro a la versión global y si vale la pena gastarse el dinero la verdad es que me ha llamado bastante la atención el que lleve ese ratón dentro de la bombona cuanto menos curioso y este paquete es para el médico abeja y también tiene skins para diversas armas además de tarjeta de jugador spray la verdad es que sí que te gastas dinero en esas skins pero puedes equiparte totalmente completamente y la verdad es que esta skin sí que me gusta muchísimo más que la dorada de la calavera de lobo como os digo el dinero es vuestro el juego es totalmente gratis pero luego puedes comprarte cualquier paquete que haya en la tienda y bueno chicos pues vamos ya con battlefield y una noticia que puede ser importante para el desarrollo de la saga y bastante importante y es que rebeca coutaz la actual vicepresidenta del estudio de dice pasa a encargarse también del estudio criterio en games como sabéis dice está en suecia y criterio para que no lo sabe está en reino unido y ambos estudios continuarán operando independientemente bajo la tutela de rebeca coutaz y qué cargos tendrá ahora bueno pues ahora será vicepresidenta y gerente general de battlefield estudios europa criterio ni dice y ojito con esto porque es un movimiento muy importante para battlefield porque electrónicas con este movimiento está apostando muy fuerte en la saga battlefield al poner dos estudios a trabajar ya no para este próximo battlefield sino para futuros títulos de la franquicia incluso se ha comentado que tanto motif como ripple effect es decir los otros dos estudios que están trabajando en el siguiente battlefield pues tendrán una mayor colaboración en próximos títulos de la saga battlefield chicos no sé qué tipo de innovación trae el nuevo battlefield este año no tenemos filtraciones pero que electronic arts apueste de esta forma tan rotunda por la saga e incluso las palabras que comentó vince ampela diciendo que el nuevo battlefield podía destronar a call of duty me hace pensar que algo grande viene en camino yo os voy a dejar con las palabras que ha dicho rebeca hace escasamente tres horas y las ha dicho después de hacerse oficial su nuevo cargo y dice me siento honrada y emocionada de liderar ahora dos estudios legendarios en mi nuevo rol como gerente general y vicepresidenta de europa battlefield estudios criterio ni dice habiendo trabajado con ambos estudios durante el año pasado me ha impresionado e inspirado constantemente su impulso y pasión por crear la mejor experiencia posible para nuestros jugadores la fuerza de la colaboración de estos estudios es realmente notable estoy muy entusiasmada con el futuro de todos nosotros trabajando juntos para darle vida a la próxima generación de battlefield nos espera un viaje increíble por delante chicos estas son las noticias de hoy delta force viene dentro de seis días con muchas cositas para aportar a los jugadores battlefield también está en camino muchas ganas de que llegue todo esto para poder contaroslo gracias por estar ahí siempre sois la caña de picaña y gracias a todos los que me apoyáis incondicionalmente tanto en youtube como en twitch sois lo más chicos nos vemos dentro de muy poco